¡Sin Dios! pérdida de balón de Acuña la aprovecha para correr el Celta de Vigo por derecha entra Santi Mina dispara cruzado repele el primer remate Dimitrovic el balón queda suelto dentro del área y está Franco Servi para con la pierna izquierda disparar y hacer el primero de la tarde en el Sánchez Pijuán se adelanta el Celta en el marcador 37 y medio de la primera parte Sevilla 0 Celta de Vigo 1 Oye, entra en el Santander Ojo la pelota para Yago Aspas está hundido Diago Carlos se pega Yago Aspas gol 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 gol. del celta de vigo marca el príncipe de la liga está horrible el sevilla en defensa Diego Carlos incluso hundido rompiendo el fuera de juego En la media luna del área recibe una pelota a Yago Aspas Le da tiempo a girarse, a ver a Dimitrovic Y a colocársela pegado al palo derecho de la portería Marca el príncipe de las pateas, marca el príncipe de la liga Marca a Yago Aspas, 40 primera parte Sevilla 0, Celta de Vigo 2 El Santander marca la diferencia La rota de tiempo de juego Ahí va, anda La de la once, eh Gol, 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 gol Gol, 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 gol del Papu Gol, 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 gol Del Sevilla Estaba chuchando el equipo de la Petegui El balón lo recoge el Papu en la frontal del área Le pega con la izquierda El balón va buscando la trayectoria hacia el palo derecho de la portería Del Guadameta de Ituno Y se cuela para hacer el 1-2 en el marcador Marca el Papu a corta distancia en el marcador El Sevilla 26 De la segunda mitad Sevilla 1, Celta de Vigo 2 El Santander marca la... Se desmelena el Sevilla ¡Gol, gol, 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 gol Una nube de piernas y cuela la pelota en la portería del Celta de Vigo. Empata Oliver Torres en el 29 el partido en el Sánchez Pijuán. Sevilla 2, Celta de Vigo 2. Los goles con el Santander.